¡No me van a hacer más! Hace algún tiempo estamos enseñando con sus compañeros, con un chico de sexto grado. Porque las profesoras van a pasar con el mundo de metalitos que ustedes han traído para compartir mientras esperamos la otra sorpresa. ¡No me van a hacer más! 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 ¡Muy bien! ¡No me van a hacer más! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!